Claro que Petro quiere quedarse en el poder, aquí algunas de las acciones que ha realizado para lograrlo. Nunca ha tenido el interés de servir, su carrera política ha estado movida por una profunda ambición personal. Desde que llegó a la presidencia no ha gobernado, solo se mantiene en campaña. No hay hechos, solo discursos. Su principal interés ha sido consolidar una estructura política con los recursos públicos, pagando un millón a los delincuentes de primera línea y pandillas supuestamente para no matar, promoviendo colectivos campesinos financiados por el Ministerio de Agricultura para apoyar su proyecto político, pagándole a los indígenas con convenios multimillonarios para que defiendan su gobierno, contratando a dedo las juntas de acción comunal para comprometerlas en su campaña. Además, las reformas no tienen otro sentido que darle el manejo de las personas a través del manejo de la salud, las pensiones y los recursos con los que pretende extorsionar alcaldes y gobernadores. Finalmente, ahora aprovecho la muerte de Pia Córdoba para promover un partido único y una convención nacional. Resaltó además que siempre insiste en apoyar un gobierno progresista porque cuatro años no son suficientes. Vale la pena decir que para el modelo comunista de Petro ni cien años bastan. Ya fracasaron en el mundo las ideas que Petro y sus aliados promueven. Advertencia Miguel Uribe Torbay en su cuenta de X.